La canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, inauguró este jueves un mural en el popular barrio neoyorquino Bronx, en el que aparece la imagen del expresidente Hugo Chávez. La imagen fue ubicada en la 940 Garrison Avenue Bronx, informaron varios usuarios a través de las redes sociales. Este mural fue realizado tras un donativo hecho por la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA. En el lugar también fueron colocadas varias cámaras de seguridad para proteger el mural de Chávez. La actividad fue repudiada por algunos venezolanos a través de la red social Twitter, ya que señalan que el dinero destinado a esta obra pudo ser invertido en solventar la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Nota y Minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!